A continuación en el resumen que tenemos de este compromiso, así el panorama, el dron de Deportes Canal 4, el dron y así la toma aérea del Sergio Torres, el toro, con el bailocito, lo que ya nos apareció fue, ¿cómo se llama el nombre de la mascota del elefante de Alianza? Ah, Invictus, ya nos volvimos a Invictus en ninguna cancha, y así el público presente de Alianza, Firpo que aparecía al terreno de juego, el apoyo de la furia pampera, la vara organizada del conjunto ultralempino, y las acciones, el ampura ambiente, la verdad que siempre acompañan a la alianza, y el árbitro indicaba señores, dejémonos de palabras, y comenzaban las acciones, vamos al resumen de este partido que, pese a que terminó cero por cero, no fue un mal partido, hubo ocasiones, con este remate que va cerca del palo izquierdo, era Guillermo da Silva, la controlaba ante la mala entrega ahí, que no pudo contener Cristóbal Guardado, pasa cerca de la parte inferior del poste izquierdo, y Alianza que había llegado con su uniforme suplente, un azul con, digo, blancos, un remate que tapaba el guardameta del conjunto pampero, el otro que recuperaba, Víctor García, balón al espacio para Gustavo Moura Sousa, el brasileño que la controla de izquierda, y el remate sobre el primer poste, y la tapada de Sergio Cibrián, que ya vimos a su hermano en la selección, a Julio Cibrián, él defendiendo los jugadores de Alianza, porque Mario González también está con azul y blanco, aquí lo vemos desde otro ángulo, que atrache se quedaba en el recorte, y el remate en el primer poste, y Sergio Cibrián que reaccionaba, controla el brasileño desde otro ángulo, ahí en el primer poste, mano cambiada, logra contener Sergio Cibrián, seguía el cuadro pampero, buscando el tan ansiado gol que le viera la victoria, en condición de local, César Orellana, tuya, mía, gana por derecha, y el árbitro, no pasa nada, Jai Marrera, por eso le decía que generaba polémica, aquí lo vemos, mire, no hay falta, no hay falta, che, vos llevaste este partido, no había falta, se lanza César Orellana, pero ya vamos a ver las polémicas del juego, aquí controla, se lanza Alejandro Enríquez, el hermano de Jairo, no pasaba nada, llegaba Guilherme da Silva, estaba mandando este centro, y Gustavo Moura Sousa de cabeza hacia afuera, carga sobre Iván el flaco Mancía, y seguían las situaciones, cero por cero en el Sergio Torres, toque de cabeza de piado, y lo lamentaba el brasileño Gustavo Sousa Moura, Guilherme da Silva, otra pelota en el espacio para Gustavo, que remata, y la tapada de Sergio Cibrián, que se convertía en la figura, este chico que fue injustamente criticado en otros torneos, porque le faltaba experiencia, y la está adquiriendo, tratando de aprovechar las circunstancias por las que Mario está en la selección, y le dan la oportunidad de ser titular, Guilherme controlaba, se frenaba, ahí la colocaba como aviso cerrito, servicio arriba, a la olla, el contacto de Alianza, y nuevamente Sergio Cibrián contenía, aquí se jugaba el físico Sergio Cibrián, ante la presencia del atacante Pampero, Guilherme con otra asistencia por derecha, controla, levanta la vista, centro, que pone la almohada, el remate y arriba, otra de la llegada del conjunto Pampero, con etiqueta a gol, miren el servicio, por el medio, de tres toques, allá recibe, Víctor García, levanta, y la quiso colocar, logra conectar, pero se va desviada, la quiso colocar sobre la parte inferior del poste derecho, una jugada de cuatro toques, la que elaboró Firpo, lamentablemente el remate se iba desviado, porque ya Sergio Cibrián achicaba el ángulo, pero se la colocaba sobre el poste derecho, buena la idea del brasileño, pero no le funcionó, y otra llegada del cuadro Pampero, estamos en el segundo tiempo, centro al área, bañaban, lanzando a la olla, para que aprovecharan el resorteo, y una de las debilidades que Alianza ha tenido en el torneo, el juego aéreo, aquí la controlaba, falta, clarísima del flaco Mancilla, hay un puntapié, y penal, Mauricio Cerritos y Sergio Cibrián, adivina la parte inferior del poste izquierdo, tapaba a Sergio Cibrián, lo que significaba el primero para el cuadro Pampero, y se agigantaba a Sergio Cibrián, tomaba confianza, tras atajar el penal a Mauricio Cerritos, que había sido efectivo hasta ese momento, en los lanzamientos desde el punto penal, para el cuadro usuluteco, aquí lo vemos desde otro ángulo, y como, adivina, venía el cuadro Pampero, dominando, un remate de larga distancia, y la tapada por parte del guardameta, de Luis Ángel Pirpo, de larga distancia, Jonathan Jiménez, Isabel Erazo, que tapaba por parte del Pirpo, y otro remate, el 1-2, la combinación en el medio terreno, sostiene, y allá por el poste derecho, se lanzaba a Sergio Cibrián, para evitar que llegara, el primero de Firpo, que lo buscó, que trató, pero no lo encontró, porque Sergio Cibrián también tapó, estuvo en su tarde, otra llegada de Firpo, por volumen de juego, y por llegadas, Firpo, mereció, pero no es de merecer, es de hacer, aquí la controlaba Orellana, al espacio, Cerritos con este remate, desviado, cerraba, sobre izquierda, Gustavo Sousa Moura, y aquí reclamaban una falta, sobre Alejandro Enríquez, no existía, lo marcan bien, llegan en relevo, sí, pero, unos se la van a pitar, pero, otros, Michel Mercado, con esta asistencia, la vuelta de Ramiro Roca, y así como dicen en el béisbol, es trae tirando, se da la vuelta, pero va desviado, tendría el turno, para el Pichi Melgar, que cobraba este tiro libre, pelota al área, y, aparecía la anotación, y esto es lo que genera polémica, Che, llega el gol de Firpo, y lo invalida, y lo invalida, y lo invalida, el árbitro, y lo invalida, todavía mira el asistente, hay que observar al asistente, observemos, cuando va a lanzar, hay un agarrón, sí, el agarrón es el del jugador, que lo que pasa, el árbitro está muy pendiente, mira, el árbitro está mirando, posición adelantada, de Lisandro Claros, tal vez, porque él es el que participa, y prolonga la asistencia, no, pero, claro, claro, vamos a ver desde ahí, es Lisandro Claros, que está ligeramente, en posición adelantada, no va a conectar, hay que tomar en cuenta, la posición que se marca, desde que parte la pelota, y en la anterior, veíamos como el número 5, Lisandro Claros, está en posición, y así,